El churro es más fino, y un Bugatti te diga a ti Abrete, esto es algo En tu velorio me lo mamocati, me subo en la capola y meo el Bugatti Y meo el Bugatti En tu velorio me lo mamocati, me subo en la capola y meo el Bugatti Y meo el Bugatti Los churros los tengo franqueando en Ducati Y meo el Bugatti En tu velorio me lo mamocati, me subo en la capola y meo el Bugatti Llámame el camarero Más de diez tarjetas pa' gastar, efectivo y leche pa' botar Sácalo to' vamos a explotar, no tengas miedo, vamos a gastar En la calle te arrabia andamos ratatá, lo Gretti prendido a fogar atatá